Una vez estuve en un escenario deportivo donde llegó un joven y le metió 18 balazos a otro joven con el uniforme de jugar fútbol. Eso no se ve ya. Si aquí pasó tanta gente que lo único que hizo fue potencializar el tema pandillería en el país. Hay diferentes partidos políticos y de eso tengo que darle gracias como político responsable, tengo que darle gracias al presidente de eso. Tuvo el valor de verdad, la valentía de hacerlo. Vamos a apoyar el permiso y vamos a seguir acompañando las iniciativas que vengan a ayudar a salir adelante a nuestro querido El Salvador. El apoyo de Reinaldo Cardoza en el departamento de Chalá Tenango es para el presidente Nayib Bukele. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos mi linda gente del canal de YouTube? El poder del pueblo salvadoreño. Tengo todos muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento van a lograr ver esta transmisión, señores. Bueno, no tengo más palabras, señores, para pasar al próximo video, señores, del diputado Reinaldo Cardoza del partido PSN. Acá, del partido PSN, de acá por Chalá Tenango, señores. Y quiero que ustedes mismos escuchen estas fuertes declaraciones, señores, que dio el diputado Cardoza en la Asamblea Legislativa el día que se le dio la aprobación al presidente Nayib Bukele para tener su licencia y dedicarse a la campaña por seis meses, ¿verdad? La que le dieron y la campaña que va hasta el 3 de febrero. Veamos el video, gente. Vámonos, Chile Verde. Ahora, diputado Reinaldo Cardoza. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, colegas diputados y diputadas, pueblo salvadoreño. Bueno, nosotros, como partido político, vamos a acompañar el poder darle el permiso al presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa. Y es simple y es sencillo. Y me voy a amparar en el artículo 125. Y cinco, nosotros no estamos ligados ni mandatados por ningún mandato hiperactivo aquí en la Asamblea Legislativa. Yo como político, como diputado representante de mi departamento de Chalatenango lo he dicho públicamente. El trabajo que el presidente ha hecho es un trabajo increíble a la cual nosotros no llevamos candidato a la presidencia, a la cual públicamente lo he dicho. Todo mi apoyo va hacia el presidente Nayib Bukele en estas próximas elecciones. Y lo he dicho claro en mis discursos políticos, en mis actividades políticas y lo voy a seguir haciendo. Todo el apoyo de este servidor como diputado va así al presidente Nayib Armando Bukele-Ortés y hacia el vicepresidente Félix Ulloa. Nosotros tenemos que acatar únicamente, como lo acaba de decir el diputado Gallegos, y es que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son para acatarse. El tiempo es corto, pero aquí ando en mi teléfono grabaciones de varios políticos anteriores, del FMLN, de ARENA, donde ellos dicen, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son mandatos que hay que acatarse. No tienen discusión, no tienen discusión. El Tribunal Supremo Electoral tiene, quiero dejarlo bien claro, el diputado Gallegos no lo dijo, pero tiene un magistrado que es electo por un partido político. Bueno, dos, pero uno no votó, el otro sí votó, que es el magistrado Wellman. ¿Por qué votó Wellman? Votó porque él está acatando una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Por eso votó. Él tiene que acatar únicamente. El Tribunal Supremo Electoral ha hecho lo correcto. Eso es lo que ha hecho, acatar únicamente. Y nosotros, por ende, en esta Asamblea Legislativa, es lo que tenemos que hacer. Yo creo que esto no hubiera tenido ni la mayor discusión. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros como diputados responsables es acatar. Y ya la Sala de lo Constitucional ya dio una resolución. El tribunal ya lo escribió. El pueblo salvadoreño está ofreciéndose gran apoyo para el mismo presidente. Todavía se ha quedado corta y se quedó un poco la Constitución, porque las elecciones son el 4 de febrero y él, le hemos dado permiso todavía hasta el 1 de mayo. O sea, cuatro meses que él debería seguir trabajando para el pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho? Miren, de verdad, sin amor a equivocarse o amor a un partido político o amor a decir palabras bonitas, si es que lo que el presidente Bukele ha hecho con el tema de seguridad, de verdad no tiene nombre. O sea, aquí pasó tanta gente que lo único que hizo fue potencializar el tema pandillería en el país. De diferentes partidos políticos, eso fue lo único que hizo. Tuvo las agallas el presidente Bukele, no voy a decir otra cosa, para poder hacer el tema de la seguridad, en realidad para poder hacer el tema de los salvadoreños una vida más tranquila. O sea, antes yo estaba este domingo pasado en un complejo deportivo jugando fútbol, y veíamos que hubo un alcalde tanto joven que llega, pero también una vez estuve en un escenario deportivo donde llegó un joven y le metió 18 balazos a otro joven con el uniforme de jugar fútbol. Eso no se ve ya. Y de eso tengo que darle gracias como político responsable, tengo que darle gracias al presidente de eso. Tuvo el valor de verdad, la valentía de hacerlo. Presidente Bukele, nosotros vamos a acompañar, vamos a apoyar el permiso y vamos a seguir acompañando las iniciativas, las iniciativas que vengan a ayudar a salir adelante a nuestro querido El Salvador. Mi apoyo va a estar siempre y en especial en estas elecciones que vienen. Muchas gracias, presidente. Y nuevamente lo repito, si enamora perderme, el apoyo del Reinaldo Cardoza en el departamento de Chalá, Tenango, para presidente, es para el presidente Nayib Bukele. Muchas gracias. Gracias.